Las aireras de la rana Como para él, mi amor Yo no puedo irse afegar A tres mil metros de altura Yo no puedo irse afegar Falta el aire aquí en las tucas Falta que sillas tu amán Falta que sillas tu amán A tres mil metros de altura Las aireras de la rana Cantan el suyo cerol Hablarán la mía cara Igual como fa el mi amor Me despiertan de mañana Esprime rayos de sol Me despiertan de mañana Y van remataré sueños Aunque viva la mía amada Aunque viva la mía aimada Esprime rayos de sol Las aireras de la rana Las aireras de la rana Cantan el suyo cerol Hablarán la mía cara Igual como fa el mi amor Y ya se ve y raya Y ya se ve y raya la alba La noche a llega a la fin Y ya se ve y raya la alba Al lugar diría que rí Tatorna cántate albadas Tatorna cántate albadas La noche a llega a la fin Las aireras de la rana Cantan el suyo cerol Hablarán la mía cara Igual como fa el mi amor Se torna triste la mi alma Es días de boira preta Se torna triste la mi alma No hay ni colos ni afloretas Que de tu fallan acordanza Que de tu fallan acordanza Es días de boira preta Las aireras de la rana Cantan el suyo cerol Hablarán la mía cara Igual como fa el mi amor El tiempo a escape pasa Tot mirándome al cotiella El tiempo a escape pasa Me entrefilo que soy cerca Y con la man ma falagas Y con la man ma falagas Tot mirándome al cotiella Las aireras de la rana Cantan el suyo cerol Hablarán la mía cara Igual como fa el mi amor Las aireras de la rana Cantan el suyo cerol Hablarán la mía cara Igual como fa el mi amor Hablarán la mía cara Hablarán la mía cara Cuidado Si lo metes